Muy buenas a todos, locos de a nada, y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Voy a ser rápido a explicaros como que es este juego de horror que voy a hacer y que estoy haciendo con una persona en la cual no puedo mencionar su nombre, solo puedo decir que soy yo y otra persona. Principalmente la mayoría de las cosas las he hecho yo, si me notáis un poco la garganta es un poco mal, es porque he estado resfriado, sigo estando resfriado y todavía estoy mal de la garganta, pero más o menos puedo seguir grabando vídeos. El juego es entre 2 a 4 jugadores, eso es obvio debes empezar con 100 de vida, 30 de ataque y 30 de defensa, vale, antes de empezar con el juego se deben repartir un S de vida, un escudo y un arma al azar. Si, para hacerlo más fácil me dijo la persona que más o menos nos trata para hacer esto más posible, esto es un concurso de un sitio al que voy, no os voy a explicar muchos detalles, pero creo que más o menos podéis entender el concepto. Antes de empezar con el juego se deben repartir las casillas decoradas con el color rojo, naranja y verde, no tengo aquí el tablero, no lo tengo yo, eso lo ha diseñado la persona que nos lleva y nos trata, porque yo no sé diseñar, no sé diseñar. Y nada más, es eso, no se hace un tablero de mesa, no sé ni con qué se hace exactamente, no tengo ni puñetera idea, pero bueno, las casillas que están decoradas con el rojo, naranja y verde, no han deparado obligatoriamente, a no ser que se caiga en ellas. Si se caiga, obviamente es obligatorio parar, porque se caiga, eso es lógico. En cuanto a ficha caiga, en una casilla de color naranja, abro una pregunta de habilidad social, esto trata de habilidades sociales, psicología, preguntas, son más fáciles, son preguntas fáciles. Para responder lo más honesto posible, si se responde correctamente, no es que correctamente, iría haberlo puesto entre comillas, pero bueno. Puede ser que entran una y si, una protección, un escudo, un arma, una posibilidad de comprar a un compañero, o solo pudiendo escoger una de estas cartas. Además de que ganas 200 monedas por cada pregunta respondida. Si se invita las preguntas, o sea, no se responde, no se consiguen ni las monedas, ni la posibilidad de ganar una carta. O sea, nada. Cuando a ficha caiga en una casilla de color rojo, una casilla roja, habrá un boss, entre comillas, jefe, que habrá que vencer para abrir unos candados de la puerta final. En la lucha se decidirá a su huertes por dos datos distintos al que se tira para andar por el juego. Uno de ellos es el seto y el otro enemigo. Se recomienda decir antes que dado va a ser el enemigo y que los datos sean de diferente color para diferenciarlos. Quien tiene el número más alto es el ataque entre y el otro defiende. Quien tiene el número más bajo es el número del datos, el mismo, se repite hasta que haya una diferencia entre ambos. Cuando atacas tú, tú se puede utilizar ataque normal, o sea, el estático, otro en el ataque, ataque con arma, que depende de las armas, bla, 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 cuál es el ataque o armas, porque en el máximo de las armas se suman sus ataques si son dos. Ataque de compañeros se detiene, ataque con honda, atacas tú con tus almas y tus compañeros, ahí lo especificado por si acaso, recuperar vida, puedes utilizar tu turno para recuperar vida. Protección momentánea, depende a cartas o duración. Tienes la posibilidad de huir en mitad de la batalla, quedándote con la vida que te haya dejado el enemigo, o de no tomar la batalla de por sí. Si mueres y tienes compañeros, estos pueden seguir luchando hasta ganar la batalla. Si ganas la batalla, has de sacrificar a uno de tus compañeros para poder seguir jugando. Se recomienda leer las decisiones de los enemigos, ya que en ellas se encuentran la vida de ellos y las monedas que puedes ganar en caso de los súbditos. Y las monedas que valen los compañeros. Y también cierta pequeña historia inmetida, pasea un poco Dark Souls. La casilla de color verde es el único sitio... Ah... Ahí... Me ha cometido una rata. No sé, lo diré, pero bueno. Donde puedes comprar lo que te apedezca, tanto en tiempo como el jugador desea. Es que claro, SITO existe de INSITO, que es LADIN. Supongo que por eso no ha corregido. No es incorrecto, pero tampoco es correcto. Vale, o sea... Y las palabras que no son del español, derivadas del español, básicamente se ponen entre comillas. Un ejemplo de ello sería GAME OVER, el cual le puedes dar entre comillas. Comprando armas, es decir, escudos para lo que he dicho antes, para saber cuándo valen o qué requisitos se necesitan para comprarlas o ganarlas. En las casillas embarcadas con el signo de pregunta, podrás obtener una pregunta de habilidades, o sea, cuyos procedimientos serían igual que el punto 3. También puede ser que debas pelear con un súbdito, que produce igual que el punto 4. Con cada súbdito ganado, ganarás, obviamente, dinero que vende el súbdito, ganarás más o menos. También, con las preguntas ganarás de enero, pero como es la misma, tampoco especificado. Se comienza con 100 de vida, pero cada vez que usas un S de vida de más de 100, si que está permitido el máximo de vida que puedes tener es 11.000 de HP. O sea, que si tienes 31 de vida y decides utilizar tu turno para recuperarla con 1 de 500 de HP, habiendo tenido 100 de HP en el principio de batalla, está permitido. En caso de que tu ataque, si quitas 100 de ataque y el enemigo tiene 60 de defensa, se restan 100 menos 60, es igual a 40 de vida que quitas del enemigo. Y ves que estás si el enemigo se que te ataca. Sin embargo, si tienes 40 de ataque y el enemigo tiene 60 de defensa, no le quitas nada. Al igual que si tuvieras más defensa que su ataque. Mientras un jugador esté en una batalla con los datos de batalla, los otros jugadores pueden seguir con el juego. Mientras ese jugador está jugando sus turnos y la batalla. Como Asimov puedes tener 3 compañeros, 2 armas, 1 escudo, 10 exiles, 10 protecciones momentáneas. Y si mueres y no tienes compañeros o has muerto y también tus compañeros, es un Game Over para ese jugador. La forma de ganar es meter a los 3 jefes y también al jefe final, obviamente. Cuando el jugador crea que esté preparado para luchar, luchará. Pero en cambio no puede oír ni reiniciar la partida ni nada. Si vence, se acaba la partida para todos. Para él y el resto de transeúntes. No hay nada más que decir. Esa será página 2 o solo 2 páginas. Hay más debajo que era una pequeña historia, pero no sé. De momento como no la tengo terminada ni editada. Se queda ahí en la absolutamente de la nada. El título se llama La Moralla Indestructible. Así es como hemos decidido llamarla. Y tienen las cartas, tienen descripciones. Os enseño si hay algunas para que sepáis que es mío. De ellos es esta. No sé si se verá. Todos ponen... Todos ponen... Bueno, está... Pero qué cojones. Otra. Y otra. ¿Vale? Y ya está. Eso ha estado. ¿Vale? 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 Pues nada más que decir. Espero que os haya gustado. No sé cuánto tiempo llevo. Pero bueno. Darle un buen like. Y suscribiros. Que todo está totalmente gratis. Y compartirlo con los demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será. Pero será de... Creo que es de Doki Doki Literal to Fluff. Creo. No sé. Tengo las partes grabadas. O sea, tengo las cosas... Hechas. Y la traducción así... Por lo menos de la poesía la tengo realizada. Así que seguramente puede que haya Doki Doki Literal to Fluff. Así que... Aunque tengo la garganta hecha una mierda. Voy a intentar subir cosas. ¿Vale? Un abrazo.